¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Vaya! Se murió mi hermano ¡Mogre! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Pensé que era así! ¿Cómo se llama? ¿Gail? Sí, voy a usar mi cassette ¿Qué es la cassette? ¡Oh! ¡Mu! ¡Mu! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! 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 ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Te di todo! ¡Te di todo! ¡Unit! ¡Voy a comer todo! ¡Eh! ¡Arriba está el vato! ¡No manches! ¡No te vayas! ¡Me duele! ¡Eh! ¡Te dice todo! ¡Es mío! ¡Es el mío! ¡Y siempre será mío! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está una arriba! ¡Ey Spike! ¡Ey! ¡Mía! Ok, tú cómetelo ¡Ratada! ¡Ay man! ¡Ay! ¡Se salió maldición! ¡Ey! ¡Tengo 50 de vida! ¡Ay! ¡Eh no! ¡Me va a morir! ¡Muerte! ¡Ay! ¡Viene! ¡Aquí está yo! ¡Lo comí uno! ¡Me va a morir! ¡Me va a morir hermano! ¡Tatatata! 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 ¡Ok! ¡Sólo resiste hermano! ¡Simón! ¡Ay no va a entrar! ¡Es que el problema es que... ¡Faltan tres equipos! ¡O sea dos! ¡Ya sé! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Esto es ya esa cosa de vos! ¡Ya sé! ¡Cuidado! 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 ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Mía! 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 ¡Oh! 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 ¡Bro suerme! ¡Bro! ¡No te mueras! ¡No puedo creer! ¡Oh! ¡Tengo esto! ¡No sé cómo se llame en español! ¡Pero! ¡Venga! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Perdón por la maldición! ¡Porque! ¡Es que el juego a veces te da maldición! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es Chelly! ¡Es Chelly! ¡Chelly! ¡Solo vámonos pa' acá! ¡Pa' acá! ¡Ay! ¡Que venga! ¡Cualquiera! ¡Ya ganamos! ¡Tengo hasta el... ¡Me ganamos! ¡Que venga! ¡Esa! ¡Esa! ¡Eso tiene... Perdona! ¡Tienes Spice! ¡No! ¡Eso tiene Spice! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Eso vea! ¡Ey! ¡Estoy muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Ganamooo! ¡Ey! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ay! Perdón! ¡Estoy un poco loco! ¡Otra! ¡Otra! ¿Otra? ¡Ok! ¡Vamos! 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 Vamos a empezar la segunda parte Partida Ah bueno, segunda partida, perdón Mi equivocación Really Bro, really Brok Ey, cuidado Tú no puedes ganar, Brok Sí, mira, no me dio nada Mira, yo voy a ir Matame Your aim Va a comer esto Lo comí Va a irme A ver, Rico se murió Ay, 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 ay Ayuda, ayuda Ey, ayuda Ah, no manches Oh, morió junto con Daryl Un vato morió junto con Daryl Ah, pero comió todo Brok Brok lo comió todo Ya sé Eh, no, no, vete por esa Porque, ah, no, no Se liberó el Daryl Lo va a comer Oh Tú comételo abajo Vato, comételo de abajo Sí, pues tiene más que yo Está bueno Ey, mira, mira Ah, ta, 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 ta Ok Ah Lo comí dos Lo comí Yo comí Matías tres Con esto ¿Lo mataste tres? Sí No, ah, cuidado, cuidado Ahí está Daryl La verdad es que Daryl entraba más rápido Ya sé, él ganaba Lo maté Qué bien Mira este Oh, qué Solo ven pa' acá Espérame, espérame Ahí está Daryl Cuídalo Ahí está Daryl, así que Ey, vato Éxame Oh ¿Qué haces? ¡Mumán! Eh, no Oh 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 El Brok estaba imbécil El Brok estaba imbécil 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 Brok No comemos esto Ah, ya Ah, ya Mira, ganamos Ganamos Otra Otra Ah, mira El combinación Es muy bueno Yo y Yo y Brok Somos pros Somos pros XD No piensa que somos losers Sí Somos bien pros Mira, entramos I'm pro Eh, solo te lo digo Nunca he usado esto Sí Yo lo uso Más sirve El gas Vamos, vamos arriba Vamos a esconder Tú traelo Traelo los Ya sé, ya sé Cuidado Todo nuestro plan Todo nuestro plan Cuidado, cuidado, cuidado Traelo otra vez, traelo otra vez Ya traí Vamos a quedar aquí Mira El hijo va a traer los Comidas Esto es falso Ah, no manches No, Proud Proud Rata Ah, no manches Ah, y voy a Ve ahí Voy a salir No, Dita Dita, Dita No Se hicieron venganza a nosotros Cuarto lugar Voy a usar Otra Yo también voy a usar Ahora otra Yo Yo A ver Que no uso Brock 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 Es que mi rank No está muy bueno El de Brock Y además El fuerza está muy débil Como Como tú No es tanto Oh, eso Espérate Eh, no me digas tú No 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 Vato, no Sin No, se está moviendo Solo No 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 Entra rápido Ya entraste Porque estoy aquí Te ayudé Vámonos Vámonos Cuidado Lo comí Vámonos 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 No manches Vámonos Abajo 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 Está todo No mames No man Le puedo ganar Es Sandy Ay, Sandy está débil Creo que no Creo que sí Sandy Tú Porque tú tienes el nivel uno Ay, Sandy está basurada Está basurísimo A la de Dios tienen diez, güey ¿Quién es? Max Max Sandy tenía la cosa A ver, Max No man No venga conmigo Oh, qué bueno Qué bueno Qué bueno Quiere que no vino con nosotros Max, vete, Max Vete, Max Mave, Mave Max, vete Significa Mave Bye, Mave Un segundo Ok, estoy Vete, vete No, no vete No, no vayas No vayas No, no vayas No, no vayas No, no vayas No, no vayas Intentamos A ver, intentamos A ver si podemos Vamos a intentar Intentaremos A ganar Esto No, no vayas No, no vayas Yo usare a EMS EMS Vamos vamos Oh no se que usar El primo El primo el brown Si que bonito verdad El brown El brown Vamos Última partida Yo voy a comer de arriba Si Ahí esta dos Esa Yo me ponería el problema Si aqui esta bien el problema Ah ok Ta 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 Mira escucha el voz cuando pega el brown Se escucha asi Vamos vamos Yo checaré todos los arbustos Si Ese seria Eh esta me acabo Si traela traelo aqui Traelo aqui Traelo Traelo Tu ganas Oh Traelo aqui Traelo aqui Ah no Bibi ayuda Ok lo mate Lo mate lo mate Minimo lo mate Eh mortis Estaba Bibi No manches No manches Y ahora tambien me asusté Ay Vamos vamos Falta tres segundos para revivir Ya estoy vivo Yeah Oh Ta 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 No me sirve o nada Voy a pelear Pokémon Ah esta vive arriba Si Ya la chequee Ok muy bien Hácelo lento Cuidado con mortis Eh Un mortis Tien que tener cuidado Ufff Ufff Duele Oh No me digas que estes muerto Eh Vete 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 No estoy corriendo Nueve segundos Ah No 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 Es que es nueva Ya estoy Duele bien feo No 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 Cuidado 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 con Nani Cuidado con Nani Cuidado con Nani Por eso duele bien feo Solo me pego uno y medio como mi Casi te quito mitad No, nani Está león León Oh, creo que es último Ya ganamos Oh, ya ganamos 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 Casi Bueno, si les gustaron el video Suscribe, dale like y pongan comentario Al video Somos hermanos Somos bien, muy bien pros Fuerza de los hermanos Bye Bye Bye, 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 bye